Hola, mi nombre es Alejandra Bolívar, soy egresada de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudiar estos dos programas me permitió reconocer la importancia de la educación en la construcción de tejido social y sobre todo en la consolidación de oportunidades de participación para todas y todos, desde las cuales pensar la realidad y nuevos mundos posibles. Específicamente la Maestría en Educación me permitió reconocer diversas alternativas críticas sobre el sistema educativo actual y así ampliar mi mirada sobre mejores formas de estar juntos, encontrarnos y formarnos. Actualmente soy la asistente editorial de Mayes, la revista de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana y la Maestría en Educación me permitió potenciar mis habilidades como investigadora y reconocer la importancia de este ámbito en la formulación de políticas y sobre todo de estrategias para pensar la educación como un medio de liberación y reconocer la integralidad del sujeto.